Bien, nos encontramos aquí en el tercer congreso nacional de esta reunión de municipalidades del Perú, el AMPE, con el alcalde distrito El Tambo, en la región Junín, y con el alcalde Aldrin Zárate Bernú. Señor alcalde, bienvenido al programa Identidad Guaruchilana, el 540 a nivel nacional nos escucha también, y su saludo para toda la población del Tambo, Huancayo y todo el Perú. Bien, sí, muchas gracias. Efectivamente estamos en una reunión de mucha producción, ya que ha tenido la presencia del presidente BFK, de los ministros de Vivienda, Agricultura, ahora está la ministra de Salud, y los técnicos, con grandes posibilidades de descentralizar la economía a favor de nuestros distritos, y con grandes posibilidades de garantizar presupuestos inmediatos y que haya una mejor atención personalizada cada uno de nosotros. Entonces, son interesantes, un saludo a toda nuestra población, y yo creo que este tipo de eventos van a tener que seguir haciendo permanentemente con seguimiento y con resultados. Sobre todo, señor alcalde, que los presupuestos son muy bajos, desde el gobierno de Yantumala se ha recortado el presupuesto a los municipios. Sí, lamentablemente se ha ido concentrando nuevamente el centralismo, ¿no? Ese es un daño, porque la lucha de la historia ha sido por descentralizar. Creo que todos somos conscientes de las incongruencias que hay, mientras que en mismo Lima hay presupuestos elevados, el nivel productivo industrial es altamente desarrollado, pero si comparamos con nuestros pueblos, como Junín, que no llegamos ni siquiera al 3% de exportaciones de productos terminados, ¿no? Todo exportamos a la materia prima. Esas incongruencias, las diferencias en educación y salud, es la que tenemos que seguir trabajando para que no haya tantas brechas, ¿no? Señor alcalde, ¿usted cree que se van a cumplir los objetivos que está trazándose el AMPE, viniendo el presidente PPK, los ministros que favorezcan la descentralización de los gobiernos locales? Creo que esta es una etapa, es una parte, pero de acá vienen los trabajos de comisiones, el AMPE va a tener que empujar a tres de sus comisiones, por ejemplo, mi persona está representando al AMPE ante, en este caso, la modificatoria de la ley 399 sobre restricciones fiscales. Nosotros ya tenemos en el Congreso la propuesta, ya la comisión lo está viendo, así es que nuestra comisión que nos ha encargado vamos a conseguirlo. Entonces, cada comisión va a tener que consolidar y garantizar también un trabajo responsable y lograr los objetivos. Vivimos en el Cusco, en la fiesta del Inti Raime, ¿hay un compromiso del gobierno central de apoyar a los municipios locales y provinciales? Sí, yo creo que desde la primera palabra del señor presidente se ha referido a que iba a hacer justicia, iba a descentralizar los presupuestos, iba a descentralizar las atenciones, entonces yo creo que eso ya tenemos la palabra, así es que tenemos algo por qué luchar, porque cumplan su palabra, ¿no? Sí, por luego para todos los pobladores del Tambo, porque nosotros vamos a guardar el video en el YouTube también y se va a ver en el Facebook y también en Radio Inca, el próximo domingo va a salir el audio y el video de este interesante entrevista que le hacemos a usted, señor alcalde. Sí, muchas gracias por coberturar esto, efectivamente nuestro compromiso es con nuestro distrito, estamos por ellos, son más de cerca de 200 mil pobladores y está haciéndose muchas mejoras en el tema de educación, salud, en el tema deportivo, en el tema de infraestructura, pero son esos los espacios que necesitamos exponer nuestras necesidades y luchar por grandes proyectos, así es que nuestra población es muy orgulloso de ser también los huancainos y del Valle del Mantaro. La tierra huanca, señor alcalde. Sí, sí, más bien a usted también saludos, que es de la zona de Jauja, muchos saludos. Muy bien, señor alcalde, le está.